Ruego silencio, por favor. Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Esta pregunta lleva dirigida a la señora Calvo, pero veo que la señora Calvo insiste en su postura de no contestar las preguntas que formula el Grupo Vox, seguramente porque el Grupo Vox es incómodo para ustedes, sabe que somos el único grupo de oposición que nunca negocia nada con ustedes. Pero, en fin, lo mismo nos da la señora Calvo que la señora Calviño, porque las dos son corresponsables de todo lo que hace este Gobierno y todo lo que hace este Gobierno no será juzgado amablemente por la historia y ustedes no quedarán en buen lugar. Por tanto, señora Calviño, tras la adopción por parte del Gobierno que usted vicepreside de las medidas de confinamiento más estrictas del planeta, con las medidas más drásticas y restrictivas. Y teniendo en cuenta que, a pesar de eso, tenemos los peores datos económicos del mundo, la mayor destrucción de empleo, la mayor destrucción del Producto Interior Bruto. Sí, en agosto nos ha superado Perú, es un gran consuelo. Pero teniendo en cuenta todas estas circunstancias, ustedes encargan una campaña de marketing puesta en todos los periódicos de España diciendo que de esta crisis saldremos más fuerte. Un lema que presidía sus consejos de ministros hasta hace pocas semanas. ¿Sigue el Gobierno pensando que de estos saldremos más fuertes? Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Muchas gracias, presidenta. Estamos viviendo un momento tremendamente complejo, sin precedentes, a nivel global, desde el punto de vista sanitario, económico y social. Creo que es una falsa dicotomía la que plantea la alternativa entre salud y economía. Creo, señoría, honestamente que si todos actuamos juntos, si todos ayudamos a encontrar soluciones en lugar de provocar tensión y enfrentamientos, España cuenta con suficientes fortalezas y activos para salir de esta situación tan complicada. Muchas gracias. Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Gracias. Efectivamente, no hay dicotomía. Hay correlación. Cuanto peor gestionan ustedes la crisis económica y peor gestionan ustedes la crisis de la pandemia, peor sale económicamente y sanitariamente España adelante. Mire, ni salíamos más fuertes entonces ni salimos más fuertes ahora porque estamos otra vez a la cabeza del mundo, en este caso, en la segunda ola de contagios. Y en la calle, todo el mundo lo sabe ya, lo que pasa es que ustedes todavía no se han enterado porque ustedes no pisan la calle y cada vez están ustedes más alejados de la realidad. Y eso es propio de un gobierno socialcomunista como el suyo. España está, sin duda, en la peor crisis económica de su historia, más allá de 80 años. Y también el mayor número de fallecidos en tiempos de paz de nuestra historia, el mayor número de empleados que hemos conocido nunca, cientos de miles de trabajadores que se han quedado sin empleo, 800.000 que están en ERTE que no saben si van a acabar en ERES en los próximos meses. Nuestros socios y aliados impidiendo que se visite España. Y mientras ustedes haciendo de menos a nuestra industria, a nuestro sector primario, a nuestro turismo, claro, porque ustedes no lo conocen, porque ninguno de ustedes ha trabajado jamás ni en la industria, ni en el turismo, ni en el sector primario. Ustedes son unos absolutos desconocedores de la realidad española y eso ya se empieza a palpar en la calle y por eso ya se está ganando una moción de censura, aunque no se gane aquí, porque en la calle ya se está ganando. Mire, señora ministra, no se engañe. Por muchas palmaditas que le den ustedes sus amigos del IBEX 35, con los que van a repartir 140.000 millones entre ustedes y el señor Iván Redondo, la realidad es que España ya no puede más de ustedes y España solo saldrá más fuerte de esto el día que ustedes, que se han hecho fuerte en este Gobierno, salgan del Estado. Gracias. señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, muchas gracias, presidenta. Mire, señor Espinosa de los Monteros, es verdad que estamos viviendo una situación muy dura. La caída del Producto Interior Bruto del segundo trimestre de este año no tiene precedentes en tiempos de paz. Desde el primer momento el Gobierno ha puesto en marcha una red de seguridad para apoyar a las empresas, a los trabajadores, a las familias, que por cierto ha sido apoyada y convalidada por esta Cámara, que ha sido fundamental para evitar una situación aún peor. Sabemos que ha habido un punto de inflexión al finalizar el proceso, el periodo de hibernación y que por tanto la reactivación económica se ha puesto en marcha. Y sabemos también que todos los que enfrentan salud y economía están planteando una falsa dicotomía, puesto que la economía no puede ir bien si no controlamos los inevitables rebrotes. Y por eso nuestro mensaje al conjunto de la población es tan claro, tan firme y permanente de que todos tenemos que estar unidos para hacer frente a nuestro verdadero enemigo, que no es sino el virus. Señoría, yo creo que está claro que hemos trabajado juntos desde el principio de la pandemia para poner en marcha todas estas medidas, medidas que por cierto no apoyan solamente a una parte de la sociedad, sino al conjunto de la sociedad con una atención muy especial para los más vulnerables. Son medidas que están siendo eficaces para evitar una situación más dura. Son medidas que nos están ayudando la reactivación y estamos trabajando ya mirando a la recuperación económica y un crecimiento económico dinámico en 2021. Pero lo que está claro, señoría, es que si queremos salir fuertes lo que necesitamos es trabajar todos en la misma dirección. Ayudarnos los unos a los otros, las empresas, los trabajadores, los ciudadanos, los agentes políticos, los agentes sociales, todos los responsables, los responsables públicos y ustedes también. Muchas gracias. Pregunta dirigida a la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Pregunta de la diputada.